Atención rumberos y rumberas, aquí les llega un poquito de lujo a la participación especial de Chokitown y la 33, pa' que lo gocen de aquí hasta Cafarnaúr, eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado, así sea de Chokot. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea de Chokot. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Mucho ojo mi gente que quiere envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa pero eso a mí no me interesa. Ojo, mucho ojo que el tráfico no es de gente que siente si se quiere en vez de decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con baila rara, hay problemas, trae mala. La próxima vez te doy en la cara, por dame tu pecado envenenado, te llevo en la mala.